Bueno, el artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en la comunidad y a tener iguales opciones que el resto de ciudadanos. ¿Esto qué significa? Significa que tienen derecho a poder elegir dónde quieren vivir y con quién, que tienen derecho a poder acceder a todo tipo de opciones de vida en igualdad al resto de ciudadanos y que este derecho además es independiente de las necesidades de apoyo que tenga la persona, es decir, es un derecho para todos. ¿Qué barreras nos encontramos ahora mismo en España? Pues por un lado, cuando hablamos de vida independiente parece que nos estamos refiriendo solo a las personas que tienen capacidad para vivir solas o que tienen pocas necesidades de apoyo y van a necesitar pocos apoyos. Esto significaría que las personas con muchas necesidades de apoyo no tendrían derecho a vivir de forma independiente con lo cual tenemos que repensar cómo vamos a apoyar a todas las personas para que puedan llevar su proyecto de vida independiente en igualdad de oportunidades. Otra barrera con la que nos encontramos en España ahora mismo es la falta de opciones normalizadas. Las entidades ofrecen recursos de vivienda como los pisos tutelados, las residencias, las viviendas comunitarias que son instituciones y tenemos que empezar a generar recursos en la comunidad y apoyos en la comunidad. Por dar un dato, de cada 10 personas con discapacidad, 2 residen actualmente en centros mientras que 8 viven en su hogar familiar, con familiares. Esto nos parecería fenomenal si supiéramos que es una opción de vida que han elegido pero la realidad es que sabemos que la inmensa mayoría de estas personas que siguen viviendo con sus familias tienen grandes dificultades para establecer relaciones de amistad o para tener pareja lo cual dificulta que tengan proyectos de vida normalizados. Desde Plena Inclusión apostamos por que las personas con discapacidad intelectual accedan a todos los recursos que ofrece la comunidad y puedan llevar a cabo proyectos de vida normalizados y igualdad en las oportunidades y también instamos a las entidades a que desde los servicios que ya existen se enfoquen a las preferencias de las personas y a sus proyectos de vida. Vida Independiente, AMPANS, en este proyecto de transformación digital les están enseñando a usar los electrodomésticos adaptando los manuales porque estos no están en lectura fácil y además mucha gente no los entendía. Esa entidad ha adaptado todos los manuales en lectura fácil haciendo los manuales accesibles para que las personas vivan de manera independiente y así usar los electrodomésticos de forma segura.